Yo siempre tengo la imagen de cuando la primera vez que llegué, parece que esto es en Marte. Las típicas películas de cindiaficción que ves un planeta y ahí han construido, han empezado a construir una civilización que al final yo creo que The Line va a ser también un cambio paradigmático en temas de sociología, incluso antropología. Yo creo que NEOM plantea un nuevo concepto que es las Cognitive Cities, que ya es la misma ciudad a través de los datos que está obteniendo y usando inteligencia artificial, edge computing, etc. para tomar más rápidas decisiones, ella misma toma decisiones, se reprograma para, por ejemplo, mejorar la sostenibilidad, mejorar la calidad de vida de las personas, etc. Pues el neurourbanismo es la evolución de esto y es cómo tú adaptas la ciudad o barrios o partes de esta ciudad para mejorar la calidad de vida de las personas. Hay un concepto que nace en NEOM que es el Five Minutes, que significa construir dentro de una ciudad, bueno, los barrios, pero que al final dentro de tu propio barrio, a cinco minutos del punto donde tú tienes tu residencia, tengas los assets esenciales para tu día a día. Tengo la oportunidad de trabajar muy profundamente con temas de inteligencia artificial para realizar simulaciones entendiendo cómo los futuros habitantes de The Line, en este caso, se sentirán. Y así validar diseños, etc. Yo, para mí, esto era la tienda ficción. Yo no me lo hubiese imaginado nunca antes de llegar a NEOM. Future Hacker. Life. Path. Future. Hola, bienvenidas y bienvenidos a otro episodio del Future Hacker. Soy Garruija y hoy tenemos un invitado excepcional, Xavi Joffre. Con más de 15 años de experiencia en transformación digital e innovación, Xavi ha trabajado en empresas destacadas como NEOM y Mobile World Capital en Barcelona. Además, tiene una sólida trayectoria en el emprendimiento. Xavi es graduado en artes electrónicas y diseño digital por la ESDI en Sabadell. También completó programas de desarrollo de gestión en Le Salle de Barcelona y un intercambio de innovación estratégica y gestión intercultural en HEC, París. Además, posee un máster en negocios internacionales y relaciones por la ESI Business School y un posgrado en gestión de ventas por la ESIC Business y Marketing School. En este episodio exploraremos temas fascinantes como la visión humana de las ciudades inteligentes, la transformación digital y la importancia de la sostenibilidad y la innovación en el desarrollo urbano. No te pierdas las perspectivas de Xavi sobre el futuro de nuestras ciudades y cómo la tecnología puede mejorar nuestra calidad de vida. No olvides suscribirte y compartir este episodio con tus amigos. Síguenos en nuestras redes sociales y plataformas de podcast para no perderte ningún episodio. Entonces, empecemos. Hola Xavi, ¿cómo estás? Hola Eduardo, ¿qué tal? Muy bien. Gracias por tu tiempo. Bueno, empezamos entonces. Cuéntanos un poco sobre tu trayectoria profesional, cómo comenzaste en el campo de transformación digital y la innovación. Bueno, pues mi trayectoria profesional y cómo llegué al campo de la innovación y de la transformación digital, pues es de un largo recorrido. Y estudié arte electrónico, como bien has dicho, arte electrónico de diseño digital en la ESDI, que es un centro que pertenece a la Universidad Ramón y Lull, en el año 1998. Estamos hablando de una carrera que fue pionera, aquí en España e incluso en Europa, en la cual se mezclaban lo que eran las nuevas tecnologías junto con el arte. En esos años, aún no estaba muy de moda lo que era el punto com, pero todo el tema de innovación nos estaba tocando innovación digital, las tecnologías digitales, cómo impactan en la sociedad, las estábamos estudiando, pero no tenían un impacto real en lo que era el modelo económico de las empresas. Así que una vez terminé la carrera, empecé trabajando de software developer para una empresa vinculada al sector médico. Estuve un año, pero al cabo de un año empecé a hacer presentaciones más en clave de negocio, explicando y defendiendo los proyectos. Y aquí empieza mi carrera cambiando de dirección. Empecé a focalizarme mucho en el campo de negocio porque me atraía mucho. Estuve trabajando para diferentes grandes corporaciones de sectores tan dispares como pharma, banca, entertainment, incluso llegué a constituir mi propia empresa de International Trading. Y en el año 2017, yo creo que es uno de los momentos claves de mi carrera. Llevo un tiempo de burnout y decido replantearme mi futuro. Y hablando, tomando café con excompañeros, con gente, me sale la oportunidad de entrar en la Mobile World Capital como Head of Digital Innovation. Aquí podemos decir que en este momento es cuando cierro el círculo de dónde empecé a estudiar y dónde termino trabajando. Y es donde de verdad puedo utilizar todos los conocimientos, tanto de la parte más tecnológica y creativa, con todo lo que había adquirido en los últimos años de mentalidad de business. En la Mobile World Capital, Mobile World Capital es una fundación público-privada que trabaja de la mano de GSMA. GSMA es la operadora mundial de las teleoperadoras y también la organizadora del Mobile World Congress. Y aquí lo que me encargo yo es de la rama más clave de negocio focalizada en transformación digital e innovación. ¿Y a qué nos referimos en esto? Pues en este momento estamos hablando del año 2017. Está todo el boom de las tecnologías emergentes. Las empresas en Cataluña, España, están empezando a cambiar, pero sí que hay muchas dudas, hay muchas incógnitas acerca de lo que es la transformación digital, de cómo impacta, etc. No sé quién decidió el título de transformación digital, pero eso nos damos cuenta que crea muchas veces una serie de dudas. La gente relaciona transformación digital con tecnologías y al final no estamos hablando de tecnologías, sino que la transformación digital habla de personas. Customer centric, patient centric, human beings, etc. Y aquí lo que nos encargamos con el equipo es de acompañar a las grandes corporaciones o empresas medianas hasta grandes corporaciones a entender primero de qué este concepto, cómo aplicarlo, ayudarles y finalmente una vez hemos ordenado y hemos ayudado a redefinir la estrategia y pasamos a identificar cuáles son los retos, una vez identificamos los retos pasamos a la fase de innovación que es el desarrollo de soluciones que van a terminar siendo servicios. Aquí estamos hablando de empresas de sectores como Health, Smart Cities, Industry, etc. Mi trayectoria en la mobile pasa del año 2017 al 2022 y después tengo un salto que pasamos ya a hablar de Neom. La oportunidad para Neom me surge a finales del año 2022 y me incorporo en Neom el año 2023. Para mí es un reto en mayúsculas. Estamos hablando del proyecto, podríamos decir, número uno a nivel mundial en temas de innovación. Además, en un entorno que no había trabajado, había trabajado en entornos internacionales pero nunca en Middle East. Estamos hablando de una cultura completamente diferente a la que yo había conocido. Es una cultura muy distinta y las personas ahí están muy involucradas en invertir no solamente en petróleo, en óleo y gas, pero también hacer cosas más allá en términos de tecnología y innovación. Correcto, correcto. Y entonces, pues bueno, decido aceptar este reto. Cuando llego a Neom, llego a Neom para llevar en la parte de innovación y el primer día solo llegar a Neom nos damos cuenta que, bueno, pues que las herramientas que se están diseñando en ese momento no hay un conocimiento claro de quién las va a usar y para qué se van a usar en el departamento donde estoy ubicado yo, que es Urban Planning, que es donde nacen todos los proyectos, donde se encargan de diseñarlos y a partir de aquí primero ponemos en standby y decidimos empezar a implementar el proyecto de transformación digital para alinear todas las business units dentro del departamento. ¿Para qué? Una cosa, porque, a ver, tienes un montón de cosas ahí. Yo creo que antes de, porque Neom es un capítulo importante, pero antes de tu primera parte de la trayectoria, o no primera parte, pero la experiencia en Mobile World Capital y todo eso, desde tu experiencia has amplificado las verticales, las industrias que has trabajado. Sí. En este caso, ¿alguna cosa se ha destacado o algún tema se ha destacado para ti? Porque, bueno, claro, claro, ahí se puede hablar de todo. En términos de tecnología, innovación, nuevos negocios. ¿Alguna experiencia se destaca para ti en este caso, en este momento? ¿Qué podemos destacar, no? Al final, como resumen o como aprendizaje de todos los diferentes sectores y todas las empresas, sobre todo de las grandes empresas, que más grande es la empresa, más lenta y más reticentes al cambio, debido a la mentalidad y al engranaje, ¿no? Porque como para mover una gran empresa a cambiar, cuesta mucho. Lo que nos encontramos, el mismo patrón, es las personas que son reticentes al cambio. Cuesta mucho cambiar metodologías. Cultura, ¿no? Dices cultura, es la cultura de la gente. Exacto, la cultura al cambio. Sobre todo, yo creo que es una característica muy propia de la península. Al menos creo que la gente está muy arraigada a lo que ha hecho durante toda su vida y el hecho de hacerle cambiar un proceso o la manera de pensar o de enfocar, les cuesta mucho. Y cuando dices península, dices ahí península ibérica, España, Portugal o dices todo Europa, ¿cómo es eso? Yo creo que, a ver, que podemos ser general, pero como estamos hablando de la mobile y tiene mucha incidencia en el mercado español, prefiero hablar del mercado español. Después, la experiencia ha sido en Middle East, pero en este caso. Y sí que es verdad que el patrón que cumplen en común todas las empresas es esto, que hay una franja en la que se tienen que tomar las decisiones, que es una franja que es reticente al cambio. Incluso muchas veces se crean, nos damos cuenta que se crean departamentos de transformación digital en empresas por el mero hecho de decir que la tienen, puro marketing. No creen en ello. No creen en ello y sobre todo empresas donde el core ya por sí solo genera una facturación tan elevada que no hace falta que cambie. Porque el mercado, la tendencia de mercado, les permite ir facturando. Y este es el patrón. Esto es un poco del tema, perdónate de cortar, pero es un comentario interesante porque es justamente el innovador dilema de Christensen, que es exactamente eso. Las empresas que están establecidas, los líderes de mercado tecnológicos principalmente, simplemente no pueden hacer la disrupción, la innovación de verdad, porque están ahí pegadas a lo que es el principal negocio en su momento. Entonces ahí está la trampa, ¿no? Exacto. Y yo aquí me gustaría destacar que una de las empresas que me sorprendió, bueno, la empresa, yo creo que más que la empresa, fue el líder de la empresa en este caso, que fue en el año 2017, Luca Dimeo, en ese momento era el CIO de SEAT, decidió crear el Innovation Hub de Mobility de SEAT, pero él mismo dijo que creó ese hub, pero lo ubicó fuera de la empresa de SEAT, de la gran corporación con un budget propio y con unas normas completamente distintas. Porque él mismo decía, un departamento de innovación en una gran corporación nunca va a poder crecer. ¿Por qué? Porque la gran corporación, la burocracia, se lo va a comer. Entonces él tuvo la brillante idea, que para mí ya se fue una brillante idea, y creo que podríamos decir que a lo mejor fue uno de los pioneros y a partir de aquí muchas grandes corporaciones han creado sus propios hubs. Puede desubicar, desubicar completamente para que ese equipo de innovadores y de mentes completamente diferentes tuviesen un budget propio para poder empezar a trabajar y llevar a cabo ideas locas, que muchas de ellas no funcionarían, pero algunas sí, y las que funcionarían tendrían un impacto real en la movilidad en este momento. ¿Qué millón, eh? ¿Y qué año ha sido eso, más o menos? Eso se inauguró en el año, creo, finales del 16, principio del 17. Ah, bien, ah. Sí, 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 muy bien, muy bien. Y es un mercado, a ver, una industria, no diría, al día de hoy, con los eléctricos y todo lo demás, autónomos o sin autónomos, son cosas ahí que ya hemos oído mucho, pero en ese momento, 2016, creo que todavía se estaba empezando todo el movimiento para realmente cambiar todo. Exacto. Sí, sí. ¿Y qué fue el salto ahí, entonces, de proyectos innovadores y con colaboración en industrias grandes verticales para las ciudades con Neon? Antes de nada, sería importante explicar un poco qué es Neon, el concepto, ¿no? Simplemente para que la gente esté en la misma página y tengamos el conocimiento. Muy bien, bueno, Neon el concepto, ¿no? Aquí cada, cada... A ver, Neon al final es una región. Todo el mundo relaciona Neon con The Line, porque The Line al final es el proyecto emblemático. Es el que ha aparecido y después han acompañado otros proyectos más pequeños, entre comillas, ¿no? Neon es una región de Arabia Saudí que es limítrofe con el Golfo de Aqaba y con el Mar Rojo. Es una extensión ahora mismo, no sé, en los miles de kilómetros, pero es una extensión de terreno muy, muy elevada, en la cual el príncipe Bin Salman decide que Arabia Saudí tiene que abrirse al mundo. Y la manera de abrirse al mundo, pues, es impulsando un proyecto de esta envergadura, ¿no? Además, también aprovechando que en el año 2030 Arabia Saudí, pues, va a coger la expo. Entonces, ya es el reto que lanzan. Dentro de Neon, ¿qué nos encontramos, no? Dentro de Neon nos encontramos muchos proyectos. Nos encontramos The Line, que es la ciudad vertical, ¿no? Una ciudad de 170 kilómetros de largo, de ancho 200 metros y de altura 500 metros. Al final, el concepto es coger una ciudad y la pliegas. Conocemos a día de hoy las ciudades son horizontales, ellos la cogen y la pliegan. Y a partir de aquí pasaríamos a vivir en una ciudad vertical. Pero, aparte de The Line, tenemos, por ejemplo, el proyecto de Oxagon. Oxagon es la zona industrial de Neon. Este proyecto va a ser uno de los proyectos claves para Arabia Saudí, por ejemplo, porque está en el lado del Mar Rojo, en el antiguo puerto de Dubba, pero es una ubicación geoestratégica. ¿Por qué? Porque justo unos kilómetros más para adelante tenemos el Golfo de Akaba, en la cual el transporte marítimo que está suministrando materiales a Jordania, Egipto, Israel, incluso Arabia. Es un puerto muy importante, el de Jordania. Pero también tenemos el canal de Suez. Entonces, todo el transporte marítimo que viene de Asia pasará por ahí. Y el proyecto de Oxagon, aparte de ser un puerto industrial, también se está creando una zona industrial para temas de nuevas tecnologías y temas de energías renovables, como por ejemplo ahora están construyendo una factoría de hidrógeno verde. Aparte de aquí, aparte de Oxagon, después ya tenemos otros proyectos más enfocados a temas de turismo, como son las islas que hay en el Mar Rojo, que ahora son Sindala, Shusha, Tirán, etc. Sindala se inaugura, creo, a finales de este año, a finales del 2024, y después en el Golfo de Acaba también se van a hacer una serie de proyectos, más los que vayan naciendo. Pero aparte de todo esto, también a mí me gusta destacar que no todo es tecnología disruptiva o futurista, como lo que estamos viendo a nivel de marketing, sino que también hay un replanteamiento interno, que es toda esa zona arreglarla, ordenarla. Todos los asentamientos que hasta el día de hoy están separados o que muchas veces estaban ubicados en Wadis, etc., están creando pueblos, zonas urbanas, rurales urbanas, para que la gente tenga una vivienda ahí, y creando, dándole un orden a todo, un sentido urbanístico a toda esa zona. En paralelo también están conservando todo lo que es conservando e incluso reinsertando especies que están en peligro de extinción. Tengamos en cuenta que NEOM, solo hay uno de los requisitos, es que se edifique no más de un 5% del territorio. Estamos hablando de muchos miles de kilómetros. O sea, todo lo otro va a ser territorio natural. Y eso también yo creo que es muy importante. Sí, sí. Y desde tu punto de vista, en términos de impacto personal y profesional, ¿qué lecciones has aprendido de tu participación? Porque todavía no sigues ahí en el proyecto, pero claro, es un proyecto ambicioso, muy largo, misión a largo plazo, con muchas polémicas también. Claro que conlleva cualquier tipo de proyecto de este tipo. Hay muchas cosas en la media que se habla ahora. Pero además de eso, ¿cuáles eran los aprendizajes de Xavi en este caso? ¿Qué puedes compartir con nosotros de tu visión ahí en términos de qué ha podido experimentar? Pues bueno, aprendizajes muchos. Primero, conocer una cultura que no conocía, que es fascinante. Las personas son increíbles. Es un país seguro. Las personas son muy amables. Entonces, fue una de las cosas también que, al final, nos engañemos. Las noticias y sobre todo en Middle East, ¿no? Siempre hay mucha información que hasta que tú no estás ahí, no descubres la verdad. Y la verdad es que me sorprendió mucho. Es un país que, a nivel de seguridad, hay mucha seguridad. La cultura tiene sus pros y sus contras, como en todos los sitios. La cultura occidental también tiene sus pros y sus contras. Al final, es adaptarte a ello. Y la verdad es que, a nivel de enriquecimiento personal, vivir una experiencia así, vivir en otro país. Además, no estás viviendo en una ciudad como Riyadh o Jeddah, sino que estás viviendo en un camp. Podríamos decir, yo siempre comparo Neom, ¿no? El camp de Neom, donde hay varios camps. El camp central, que es el Neom Community One, que es donde están las oficinas. Y los facilities y las primeras viviendas que se construyeron para los residentes. Y después hay campos satélites. No es como si estuvieras, al final estás en medio del desierto, y yo siempre tengo la imagen de cuando la primera vez que llegué, parece que esto es en Marte. ¿No? Las típicas películas de cindiaficción, que ves un planeta y ahí han construido, han empezado a construir una civilización, que al final yo creo que The Line va a ser también un cambio paradigmático en temas de sociología, incluso de antropología. Pues bueno, fue eso. También adaptarme, adaptarme al clima, al modus operandi, ¿no? Es una cultura completamente diferente a la nuestra, pero esto ya pasa con la cultura europea o, bueno, de España, con Inglaterra o Francia o Estados Unidos o Sudamérica o cualquier país. Pero ahí para mí, el hecho de que yo no estaba en mi casa, sino que estaba en ese sitio, fue un cultural shock al principio. ¡Hasta que no te adaptas! También hay el tema que llegas y ya estás, ahora esta época ya empieza el tema temperatura, es muy agresivo. En un par de meses estás hablando de que estás a 50 grados. Entonces esto el fin de semana supone que no haces cosas. Estás también en tu cabina. Es un poco... Es un 24 por 7 de trabajo. Es duro. Es duro. Mentalmente es duro. Tienes unas cosas muy buenas. Te enriqueces mucho. Aprendes mucho. Tienes la oportunidad de estar involucrado en un proyecto que te permite dejar volar la imaginación y aterrizarla. Porque no solo es dreamer, ¿no? Tienes que ser un dreamer en duel. O sea, te da estas posibilidades. Y yo creo que a mí, a nivel personal, el enriquecimiento que he tenido durante toda mi experiencia en NEOM ha sido espectacular. Hablamos de esto, de ser un doer. O sea, de hacer cosas ahí. ¿Qué puedes contarnos ahí de esto, de esta experiencia a nivel más profesional? O sea, de temas, de que ha sido no solamente pensar, planificar, sino realizar también. ¿Qué puedes compartir con nosotros ahí? Bueno, pues, lo que puedo compartir, ¿no? Sí que es verdad que uno de los... Para mí, el gran reto fue transversalizar los departamentos. Este, para mí, fue el primer gran reto, ¿no? Y conseguirlo, al final, teniendo en cuenta que cada uno de los directores de diferente cultura, diferentes maneras de hacer, entonces, se los debe seguir ganando. A nivel de nuevas tecnologías, hombre, pues, tengo la oportunidad de trabajar muy profundamente con temas de inteligencia artificial para crear, para realizar simulaciones entendiendo cómo los futuros habitantes de The Line, en este caso, se sentirán. Y así validar diseños, etcétera. Yo, para mí, esto era ciencia ficción. Yo no me lo hubiese imaginado nunca antes de llegar a Neon. Y ahora vi qué se puede hacer. Además, hay una anécdota muy buena, ¿no? Que a finales del año pasado estuve de visita en Boston y en Nueva York, visitando el ecosistema de innovación para ver qué estaban haciendo ellos. Y en la visita que hicimos en el MIT, en el Media Lab, resulta que, intercambiando conocimiento, nos dimos cuenta que los dos estamos, bueno, las dos partes, estamos trabajando en un mismo proyecto. Y eso, para mí, fue una satisfacción, ¿no? Porque tienes el MIT como referente mundial a nivel de innovación y llegas ahí y te das cuenta que, oye, tú también estás haciendo lo mismo que yo. Pues, ¿por qué no vamos a colaborar? Y eso es una de las cosas bonitas también, ¿no? Al final, la colaboración entre ecosistemas, que yo creo que es el futuro también en tema de innovación, ¿no? Que a día de hoy, muchas veces, por defecto, estamos cerrándonos y, al final, la manera de moverse rápido y lejos es trabajando en ecosistema, intercambiando conocimiento y colaborando. Y esto, pues bueno, estos aprendizajes, la verdad, estas experiencias son espectaculares. Y las ciudades, como hemos hablado antes, ¿no? Es más allá de la tecnología, va de las personas, de la sostenibilidad. Ahora, cada vez más importante, la salud de las personas. ¿Cómo esto está considerado dentro de un proyecto como este? ¿Qué es tu visión ahí para esto en términos de ciudades del futuro? Hombre, pues, yo diría que a día de hoy, ¿no? Hasta ahora, se está hablando mucho de las Smart Cities. No, al final, las Smart Cities es captar datos para tú tomar decisiones. Yo creo que NEOM plantea un nuevo concepto, ¿no? Que es las Cognitive Cities. Que ya es la misma ciudad, a través de los datos que está obteniendo y usando inteligencia artificial, Edge Computing, etcétera, para tomar más rápidas decisiones. Ella misma toma decisiones, se reprograma para, pues, por ejemplo, mejorar la sostenibilidad, mejorar la calidad de vida de las personas, etcétera. Yo creo que The Line, al final, cuando estamos hablando de Cognitive Cities, ¿no? Creo que las que van a ser 100%, o van a ser más fáciles, van a ser ciudades de nueva construcción. Estamos hablando de The Line y después hay otra que no me acuerdo cómo se llama, que se está construyendo, o que es un proyecto en Estados Unidos también. Al final estás construyendo una ciudad de cero y todo va a ser más fácil. Sí que es verdad que casos de Cognitive Cities, tenemos, por ejemplo, en Singapur, o hablando ya, tirando para casa, ¿no? En Barcelona, ¿no? En Singapur están utilizando, pues, todo lo que es los datos de transporte que están obteniendo a tiempo real y a través de un algoritmo, él lo que hace es mejorar el transporte público. En función de las horas, en función de si hay algún accidente, etcétera, el algoritmo mismo está direccionando al transporte, orientándolo para que cambien rutas, etcétera, para hacerlo mucho más eficiente. Se adapta, se adapta a la... Exacto. Eso es la conciencia, sería la conciencia de la ciudad, o sea, se adapta. No es que es una regla, un proceso que está establecido y fijado. Exacto, exacto. Él se va adaptando. Por ejemplo, ¿no? Hablando de Barcelona, el tema de las luces, de las luces en las calles, en función de si hay más tráfico o hay tráfico peatonal, a lo mejor, la luz de la calle va a disminuir o va a aumentar en función de la gente que pase también. Es un ahorro de coste. O en el tema de la gestión del agua para riego. También, hay muchos ejemplos así que son interesantes en este campo de las ciudades cognitivas. Y esto, y el tema del bienestar de las personas, de la salud de las personas. Por ejemplo, cuando hablamos de ciudades que están siendo construidas o planificadas desde el punto cero, como Greenfield, esto, claro, es más fácil, pero se puede planificar y hacerlo con que sea más adaptada a este tipo de desafío. Pero cuando hablamos de ciudades que ya existen, ¿cómo eso se mueve? O sea, puede ser un paralelo desde las ciudades Greenfield con las ciudades que ya existen. ¿Hay un aprendizaje que se puede tirar de aquí para allá y al revés también? Exacto. Sí, sí. Al final, yo creo que la información tiene que ser bidireccional, porque una se está construyendo de cero, pero cuando tú construyes algo de cero, también tienes un riesgo de cometer errores, porque no hay nadie viviendo, y de las ciudades que ya están construidas, ¿no? Por ejemplo, Nueva York es una ciudad que trabaja mucho los datos, New York. Entonces, ellos a base de este aprendizaje también van mejorando la ciudad dentro de sus capacidades, ¿no? Por ejemplo, en la zona de Chelsea, que han creado toda la Green Line, que eso sería una zona que podríamos incluso llamarlo un concepto que apareció, que es el Active Digital Living, ¿no? Dentro de una gran urbe, ostras, pues tienes una zona que ha aparecido nueva, que va por encima de las calles, incluso a la altura de muchos edificios, en los cuales las personas son corredores verdes, en los cuales potencias, ¿no? O facilitas el ejercicio a las personas. Entonces, esto sería, por ejemplo, yo creo para mí, Central Park fue uno de los primeros, ¿no? Ubicar un pulmón en medio de la ciudad en el cual permitía a la gente, pues tener una vida activa, ir a correr, jugar, etcétera. Yo creo que entre los dos aprendizajes se tiene que ir mezclando, es un mix, al final es un ecosistema muy arriesgado, muy antiguo y el otro más moderno, pero se tiene que buscar el gris. Entonces, si hay conexión, intercambio entre los dos, van a poder generar proyectos mucho más, mucho más viables. Sí. Y la sostenibilidad, ahí sí, enfocamos en ese punto. Claro, lo que hablaste, ya claro, cuando hablamos de pulmones, cuando hablamos de Green Line, o sea, de proyectos y iniciativas que ya existen, esto está ya considerado, ¿no? Pero, si ponemos un enfoque ahora, y hablando de sostenibilidad, de todo esto que estamos mirando y presenciando ahora, todo el cambio climático, ¿cómo la ciudad de desarrollo urbano puede contribuir con este tipo de desafío de la humanidad al día de hoy? Bueno, pues con el tema de sostenibilidad, por ejemplo, hay un concepto que nace en NEON, que es el Five Minutes, que significa construir dentro de una ciudad, bueno, los barrios, pero que al final, dentro de tu propio barrio, a cinco minutos del punto donde tú tienes tu residencia, tengas los assets esenciales para tu día a día. Al final, que tengas pues las escuelas, el trabajo, el hospital, los centros comerciales, etcétera. Esto es una manera de crear sostenibilidad también, de evitar que haya un gran movimiento de vehículos, ¿no? Aunque sea transporte público. Eso podría ser una manera. También, pues temas de sostenibilidad, lo que hemos comentado, lo que he comentado anteriormente, ¿no? Por ejemplo, el tema de la gestión de la luz en las calles en función del tráfico. También el tema de lo que está aplicando, Singapur, ¿no? De la gestión de un transporte inteligente en función de lo que está pasando, ¿no? Del escenario en ese momento en la ciudad. Yo creo que de sostenibilidad, estamos hablando también reducir el consumo de agua, la gestión de las basuras, ¿no? Incluso había, el otro día estaba leyendo un artículo que estaba hablando que el tema de Cognitive Cities, en un tiempo, sí que estaremos hablando, ¿no? De que la persona, como yo, autorice a que tenga un seguimiento, que eso ya son temas más delicados, pero sí que es verdad que, por ejemplo, cuál es uno de los grandes retos que hay a día de hoy, ¿no? La última milla en la entrega, ¿Quién no compra por Amazon o quién no compra online? ¿Y qué pasa? Que vende el repartidor 20.000 veces en tu casa y no estás. Entonces, uno de los conceptos que estaban haciendo, uno de los proyectos era, oye, si Amazon tiene, que tiene geolocalizado, él puede optimizar una ruta para cuando detecte que tú estás en tu casa, mandarte directamente o crear una ruta para el transportista con la gente que en ese momento está en la casa. Pero claro, ya estamos entrando en temas más delicados aquí. Sí, sí, no, pero interesante, ¿no? Porque claro, al final la ciudad tiene que mezclar todo, es la actividad humana. Exacto, exacto. Tienes que cubrir todo esto y al final la ciudad tiene que estar pensada para las personas. Sí. Y este tema de Cognitive Cities está relacionado con el neurourbanismo que habías comentado en una charla. Sí. ¿Qué es el neurourbanismo y cómo se relaciona con todo eso que hemos hablado? Vale, pues el neurourbanismo al final viene de la neuroarquitectura, ¿no? Que la neuroarquitectura es un concepto que nació hace muchos años, que al final era, bueno, pues cómo tú vas a diseñar un piso o una casa o un hospital en función de quién sea tu público, ¿no? O sea, un hospital para niños no lo vas a hacer igual que un hospital para gente mayor. Entonces la arquitectura la adaptas al confort de tu usuario final. Pues el neurourbanismo es la evolución de esto y es cómo tú adaptas la ciudad o barrios o partes de esta ciudad para mejorar la calidad de vida de las personas. Un ejemplo de esto. Un ejemplo. ¿Qué sería un ejemplo de eso? ¿De alguna aplicación, alguna actividad o algún cambio que se ha hecho en una ciudad que ha utilizado recientemente ahí el tema del neurourbanismo para considerar las necesidades de las personas? Bueno, pues yo creo que, por ejemplo, Barcelona, con el tema de las superilas, que ha traído... Ha habido gran polémica, pero sí que es verdad, aquí me gustaría nombrar a quien ha sido mi mentor, que es Eduard Martín, que fue el director de innovación del Ayuntamiento de Barcelona, y fue quien definió el concepto de superilas. En un principio el concepto de superilas al final era crear una zona en la cual un poco el concepto de Five Minutes Neighborhood, que es una zona donde tú, viviendo allí, tienes todas tus necesidades cubiertas. Eso sería neurourbanismo, por ejemplo, adaptar una zona de la ciudad a que te cubra tus necesidades y no te tengas que desplazar, coger el coche para irte al gran supermercado o para irte al cine o estas cosas. Y esto tiene... A ver, hemos hablado mucho del tema de la gente moviéndose por la ciudad. ¿Esto tiene mucho que ver con el tema de coches, el tema de transporte? ¿Es así o es algo más allá de eso? Yo creo que todo va... Es un pack esto al final, ¿no? Porque al final, ¿qué pasa? Cuando tú tienes que utilizar mucho el transporte, ¿no? Los coches. Ostras, pues las ciudades empezaron a... Ya fue Londres de las primeras, ¿no? A decir, oye, pues no se puede acceder con coche en el centro de Londres. ¿Por qué? Por el tema de contaminación, el tráfico, etc. Bueno, pues pasamos ya al tema del transporte público. Pero el transporte público también lleva un momento que sea obsoleto. Tú te vas a Dubai y a Dubai es una ciudad que, a ver, es relativamente joven, pero el transporte público ha crecido tanto que, aunque pagues el vagón VIP, está lleno. Entonces, ya se están planteando... Se tienen que plantear soluciones a todo esto, ¿no? Yo creo que al final todo va de la mano y al final lo que se va a buscar es que tú ya sin transporte público y por tus propios medios tengas acceso a todos estos assets, ¿no? Ancor assets que los llaman los arquitectos, que te puedan solucionar tu día a día, te puedan facilitar tu día a día. En términos de... Sí, es perfecto. Claro, al final tiene que estar todo relacionado y coordinado, ¿no? Es toda parte de procesos urbanos, de procesos dentro de la ciudad. Pero en términos de... En términos de... De lograr éxito, ¿no? En hacer las ciudades que sean más conscientes o cognitivas, que sean más sostenibles. Desde tu punto de vista de experiencia, ¿qué pasos crees que son necesarios para este equilibrio? O sea, el progreso tecnológico y la preservación de las formas de vivir, de vivir, del medio ambiente y todo dentro de una ciudad. ¿Cuáles serían estos pasos desde tu punto de vista? Yo primero creo que los pasos... El primer paso, ¿no? Es analizar cuáles son las necesidades reales del ecosistema. O sea, al final de las personas que viven del ecosistema urbano que hay, ¿no? ¿Por qué? A ver, este ecosistema estará integrado por personas, pero las personas las podemos incluso segmentar por necesidades, ¿no? No es lo mismo yo, como Xavi, que vivo aquí en el centro de Sabadell, o, por ejemplo, el supermercado que hay al lado de mi casa, que él tendrá el propietario de las necesidades, que es, por ejemplo, que le llegue toda la comida. Entonces, es estudiar y entender cuáles son las necesidades de todo este ecosistema que vive conjuntamente a nivel de personas y necesidades. Y una vez hemos entendido esto, yo creo que el segundo paso es, bueno, pues vamos a analizar cuáles son los retos o qué necesidades tienen, intentar solventarlas, pero siempre trabajando transversalmente, porque al final es toda una cadena de valor, ¿no? Si tú quieres que todo el ecosistema conviva, cohesionado y en armonía, no puedes olvidarte de todo, no puedes centrarte en uno, tienes que pensar en todos y a partir de aquí buscar una solución que sea transversal y que sea homogénea para todos. Y a medida que vamos entendiendo qué necesidades hay y cómo podemos solventarlas sin ser agresivos con otra parte de este ecosistema, a partir de aquí ir definiendo las soluciones y las soluciones muchas veces vendrán apoyadas con tecnología o a lo mejor no, será otra cosa, la innovación no es 100% tecnología, pero creo que el primer paso, el primer paso tiene que ser el concepto que llaman la humanización de la tecnología, ¿no? O sea, todo esto que tiene, bueno, primero vamos a hablar de personas y vamos a ver qué necesidades tienen. Porque dentro de un ecosistema, sobre todo en una ciudad, hay muchas necesidades, no es lo mismo que estemos hablando de una zona industrial, que en una zona industrial ya sabes que básicamente el ecosistema es ese, pero en una ciudad están conviviendo muchas, muchas personas y con diferentes roles dentro de esta sociedad. Sí, sí, perfecto. Bueno, estamos finalizando aquí nuestra charla, muy interesante, pero quiero hacer un desafío, pero muy rápido, muy ligero. Si pudieras utilizar cualquier tecnología futurística que sea para un problema cotidiano, ¿cuál sería y cómo usaría? O sea, no hace falta que exista, simplemente una visión tuya que sea utópica, que sea algo que deseas muchísimo. Bueno, yo aquí no te, si me permites, no te voy a hablar de una tecnología, porque creo que al final no se solventa con una tecnología, sino con muchas tecnologías. Y yo soy, siempre lo digo, ¿no? Al final para mí es necesario primero obtener los datos, que estaríamos hablando de IoT. Segundo, la captación, ¿no? El Big Data, analizarlos, y una vez hemos analizado los datos y extraemos los que son relevantes, a partir de aquí alimentar el algoritmo de inteligencia artificial para que tome decisiones inteligentes. Para mí esto sería la clave. Y esto lo podemos aplicar en diferentes situaciones. Muy bien, Xavi. Muchísimas gracias por esta charla. Ha sido, bueno, muy interesante. El tema de ciudades, hay siempre mucho aprendizaje y cuando hablamos de todo, ¿no? Y esta visión más amplia, ¿no? No solamente tecnológica, sino que de la salud, sostenibilidad y todo lo que hemos hablado aquí, es importantísimo, y has traído una visión muy interesante, una visión ahí, no solamente de un proyecto, pero de una experiencia profesional como un todo. O sea, muchas gracias por eso. A vosotros por invitarme, Eduardo. Nos la agradezco. Bueno, y así concluimos otro fascinante episodio de Future Hacker. Quiero agradecer entonces ahí a Xavi por esta charla. Y, bueno, a todos los oyentes, gracias por acompañarnos en esta conversación. Y no olviden de seguirnos en nuestras medias. Bueno, hasta la próxima y sigamos explorando el futuro juntos. Muchas gracias. Hasta luego.